El primer lugar de la Paz 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 Vale Sí, he intentado no desafinar básicamente Que por cierto lo he conseguido, tío Por favor, para la próxima vez puede ser otro entrevistador Porque que paquete La gente lo compra Lo compre, perdón Que la gente lo compre Lo comprara, tampoco está bien Que la gente lo compre Torrid Espera, ¿puedo hacer el pino? Sí Buf Llevamos aquí Algo más de medio mes Grabando nuestro sexto disco Décimo disco para nuestro sexto año Hacemos nada más y nada menos que diez años Este año Yo no he estado tantos años con ellos, afortunadamente No, lo tenía... es que ya no me acuerdo, son tantos Y bueno, pues lo que queríamos hacer era más bien temas nuestros Grabar aquí es un placer Es como grabar en casa Con esta trayectoria de numerosos directos y demás Pues ahora mismo tenemos un pozo y un sonido muy propio Y que creemos que podemos plasmar con nueve canciones originales compuestas por nosotros Tiene muchos aires y el disco está muy chulo por eso, porque hay mucha variedad De la música negra Y el swing y el jazz Y sin perder Nuestras raíces Que es el blues, el rhythm and blues Y luego hay bastante swing también Y el funky también, bueno, pues eso Música negra mezclada con... Yo creo que hemos viajado bastante más al pasado La música en los años 30, 40 Que nos alucina Y cada día más Hay ese rollito swingero de las big bands Hay un poco de Code Daisy, Duke Ellington, Sound Eyes Yo creo que está Hemos dado hasta un rollo latin en algún momento Funky, gospel incluso, soul O sea, es verdad que Que quizás si ves la trayectoria de Thrilling Brothers Los primeros discos pues eran muy blueseros Y este disco, pues Hombre, el blues está ahí, ¿no? Porque es la esencia al final En la propia historia del jazz El blues es un poco la... Está ahí, es la esencia, ¿no? Pero... La verdad que creo que en este disco, por ejemplo Solo hacemos un blues, o sea, lo que es la estructura De las 12 compases, creo que solo tenemos uno O sea, eso es un poco también, yo creo que Representa, pues el El cambio que ha habido en el grupo En este sentido, ¿no? Que ahora le pegamos como a todos los palos ¡Sí! ¿Qué es fácil de meter alguna? Al final, ¿y sí? Vemos que... Que puede ser el disco del que realmente Nos sintamos orgullosos en un futuro, ¿no? Digamos que marca la trayectoria que hemos tenido En esta trayectoria Nos, vamos, como dice siempre hay torno Que somos camaleónicos Y hemos actuado de... De muy diversas formas Un resumen de... Lo que... El camino que hemos emprendido hace 10 años No donde hemos llegado porque sería pretencioso Pero... Todo lo que... Lo que hemos desarrollado a lo largo de 10 años de... De... De vida común entre... Entre todos los músicos, ¿no? Una mirada atrás de lo que somos Y una mirada al futuro de lo que queremos Y podemos ser, ¿no? Entonces, pues hemos intentado plantear... Cada canción... Eh... En los formatos que... Que hemos practicado a lo largo de estos años, ¿no? Pues a través de... A parte de lo que es la banda Grabando y tocando, obviamente Pues eh... Pues con bastantes colaboraciones, ¿no? Tenemos a... Amigos nuestros, ¿no? Que nos hemos ido encontrando en el camino Grandes músicos Y le hemos llamado a... Un gran amigo que es Miquel Azpiroz Que es un gran jamonista Hay otra canción en la que colabora Antonio Serrano con la armónica cromática Hay canciones en las que colabora la guitarra Francisco Simón Cuando me lo levanto y no lo voy a dar Cuando el sol es brillante Cuando el sol es brillante Cuando me llamo cuando me muerde Cuando me llamo cuando me llamo Cuando me llamo cuando lo llamo Cuando me llamo, siempre me llamo a la música que él es americano y digamos que era la persona perfecta para hacer esta colaboración. Como siempre nuestra locomotora del swing que es nuestra Big Band. La Big Band no se puede decir que sea una colaboración porque ya llevamos cierto tiempo con la Big Band, ya es familia. La Big Band no se puede decir que sea una colaboración. Siempre hemos ido dando pequeñas novedades y esta vez la novedad que tiene este disco, aparte de los invitados y que hemos ido mejorando, obviamente es el coro de Leyoa con el que hemos grabado, que es la cantoría, un grupo de chicas jóvenes y que lo han hecho muy bien. Y bueno, para las canciones que eran más soul y más gospel, que creemos que le va a dar un toque especial a muchas canciones. las canciones y bueno... A ver, yo creo que las canciones las hemos creado nosotros. Lo que pasa es que las colaboraciones dan unos matices que haya unos momentos de fusión en particular. Yo creo, pues aquí en Caliente, yo creo que lo hemos alcanzado y estamos tremendamente ilusionados con este hecho. Las canciones son diferentes historias, ambientes, sensaciones, películas, son como pequeños cortos. Magnolia Root, que es la historia de una carretera, de la primera carretera que unió Chicago, el norte de Estados Unidos, con Mississippi, que es el Golfo de México. Esta canción es como una invitación a la libertad. Cuando las primeras familias de Chicago, que nunca habían visto el mar, pues iban a las playas blancas de Mississippi y juntar para nosotros dos referencias musicales fundamentales, que son Chicago, el sonido blues eléctrico y la nueva Orleans, que queda justo al lado de Gulfport Mississippi. Intentar sorprender a la gente con algo más, a nosotros mismos también. Hemos tenido mucho más tiempo. Antes igual grabábamos con una guitarra, un bajo ahí corriendo y ahora Itor ha tenido ahí diez guitarras para elegir, cuatro amplis, no sé. Todo más tiempo y más elaborado, más currado. Y bueno, a ver, el resultado parece, esperemos que sea bueno. Lo primero que queremos todos es que quede de la hostia, que lo escuchemos y nos emocionemos, ¿no? Y obviamente, pues cuando haces una cosa de estas te gusta también, pues que tenga cierta relevancia. Una aventura nueva que, bueno, que esperemos nos sirva para seguir nuestro proyecto. A mí lo que me gustaría es que vayamos, tal cual ha venido este disco aquí y se ha grabado, que vayamos con los mismos medios al directo y cuanto más directos, mejor. Pero bueno, obviamente este disco ya me gusta. Lo que oigo ya, prácticamente sin hacer la mezcla, estamos todos súper contentos de cómo ha quedado. Y ahora falta disfrutar en los directos, claro. Esto tiene que ser una bomba. Que la gente lo compre, pero no lo compre para que nosotros tengamos el dinero, sino que para que pueda, de alguna forma, ver que la cultura prevalece y sobrevive sobre todas las putadas que se le puedan presentar. Y compre este disco para ver que realmente aquí, en un caserío, pues gente aquí, como puede haber gente también en Extremadura, en Galicia o en Cataluña, hace música americana, negra y que no tiene nada que envidiar a un estudio de Nashville o un estudio de la Nueva Orleans. Sobre todo lo que queríamos, básicamente, es que fuera un proyecto muy, 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 muy personal. Y que fuesen canciones compuestas por nosotros mismos y que trasladaran también lo que sentimos por la música a nivel musical, no solo de letras, sino a nivel musical. Creemos que es un disco que tiene de todo, tanto en letras como en lo musical. Y bueno, que ha quedado, y que va a quedar, pues, muy bonito. Y sobre todo, pues bueno, reinventarnos a nosotros mismos cada vez. Y bueno, creo que lo vamos a conseguir. Bravo. Vale, chavales. En final es 5 o 9, si queréis. Bien, muy bien. ¡Ca de puta madre!